Música Jorge, ¿cuál es el trámite del juicio de inconformidad? El juicio de inconformidad es un medio de impugnación en materia electoral que se puede promover para impugnar las elecciones federales, esto es las elecciones de diputados, senadores y presidente de la república. El trámite que se le da es el siguiente, el ciudadano va y emite su voto en la casilla correspondiente, las casillas lo que hacen es computan los votos, establecen el acta de escritura y cómputo y remiten toda la paquetería electoral, inclusive incluyendo las actas, a los consejos digitales. Los consejos digitales lo que hacen es reunir todas las casillas de todo el distrito, realizan el cómputo y en caso de que se presentara una demanda de juicio de inconformidad, lo que tiene que hacer el consejo digital es remitir el expediente de cómputo directamente a la sala regional competente. La sala regional competente tendrá hasta el 3 de agosto para resolver las inconformidades. Entonces, en las elecciones locales, primero deciden los tribunales estatales y después pueden darse más revisiones en sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Efectivamente. ¿Por qué? Porque el juicio de inconformidad únicamente procede para elecciones federales. Las elecciones locales son resueltas por los tribunales locales en primera instancia y pueden ser recurribles ante la instancia federal, esto es, las salas regionales o inclusive la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vía juicio de revisión constitucional. Jorge, muchas gracias por esta cápsula informativa. No, te agradezco a ti la invitación. Gracias. 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 Gracias.